antes de comenzar quiero avisarte que esta página está dando más de 40 mil diamantes totalmente gratis al igual que los personajes alok y cr7 crack y estar dando miles de trajes totalmente gratis entrando al link que está en la descripción así que qué esperas crack vamos y gánate tus premios ya mismo y 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